Resumen de noticias. Un odontólogo y un pediatra abandonaron el piquete de huelga de hambre de la caja de la banca privada, que se instaló hace 14 días, en rechazo al artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal. Después de que nosotros nos hemos sorprendido con el preacuerdo que ha presentado el gobierno y que nos hemos sentido engañados por parte del gobierno. El nombramiento del nuevo entrenador del club Bolívar se hace esperar, aunque Marcelo Claure manifestó que este jueves, a más tardar en horas de la noche, se conocerá el nombre. Escoger un técnico no es una cosa sencilla, más aún cuando se han presentado varias opciones y varias posibilidades. Resumen de noticias.